Maestros en activo y jubilados de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Río Grande, Sombrerete y Loreto mantienen desde el 12 de febrero la toma del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, sección 34, por una serie de irregularidades durante el Congreso Extraordinario, particularmente en la elección del Comité Ejecutivo. Que no nos tomaron en cuenta a muchos delegados que fuimos electos en asambleas, inclusive dejaron de instalar las asambleas por falta de quórum. Y bueno, el evento, el Congreso Extraordinario se llevó a cabo en Paraíso Cascán los días 7 y 8 de febrero de este año y ahí la oportunidad que teníamos los delegados de las diferentes delegaciones sindicales era externar nuestras demandas, nuestras prestaciones, el reclamo también a nuestros derechos que habían sido omitidos en su momento. Los docentes mantendrán tomadas las instalaciones de forma indefinida, pues las autoridades sindicales no han manifestado intención de iniciar algún acercamiento con los inconformes y dialogar respecto al Congreso Extraordinario ni sobre los temas pendientes de finales de 2017, como es el pago de más de 170 seguros de vida. Nuestro siguiente reclamo, pues a nivel general, una inconformidad acerca de la aplicación que se le está dando de las UMAS a nuestra pensión. O sea, nos damos cuenta que poco a poco está bajando nuestra pensión mensual y bueno, ese era uno de nuestros propósitos que tendríamos en ese Congreso Extraordinario, hacer saber esa inconformidad. Y lo otro, bueno, pues que la dirigencia sindical, así como firmó en su momento la minuta, pues exija, ¿verdad?, reclame el pago completo de los seguros de vida a los beneficiarios de los maestros fallecidos. Con imágenes de Aurelio Carrillo para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.